Nací en Abades, nací en una familia humilde, sencilla, mi padre tenía, digamos, una vocación, pero aparte una necesidad. Como el campo le gustaba mucho, pero no tenía tierras, pues tuvo que buscarse la forma de comprar y vender. Y iba por los pueblos y los caseríos a comprar, compraba huevos, llevaba fruta, vendía fruta, lo que sea, para luego venderlo en Segovia. Todo lo que necesitara la gente del pueblo lo tenía él. Que nosotros salíamos a las seis de la mañana, a las cinco y media, e íbamos esas horas en invierno, con hielo, con lieve, con el aire que por las mañanas cuando está helando corta, pues en vez de decir vamos una hora después, me llamaba una hora o hora y media antes. Dice, así vamos antes. Dice, si tenemos algún problema, le subsanamos mejor. Desde hace mucho tiempo, yo era así de pequeñita, recuerdo a don Laureano, al abuelo de esta tercera generación, venir con su gorra, su abrigo bien abrigado y un saco con sus cochinillos, recién sacados de su tierra. Venía al mesón de Cándido con los saquitos de los cochinillos, un saco, con cuatro, con cinco, con seis, no creas que mucho más. Y no tenía medios propios de transporte, el estar en los coches de la serrana, arriba, en la vaca. Allí encima de los coches de aquella época venía de todo, ¿sabes? Venían los cochinillos, los corderos, los panes. Con un frío que pelaba, imagínate la escena, Navidad, nieve, frío. Había venido, como te digo, desde muy pronto desde su casa. Llegaba aquí y estaba mi padre, y yo así de enana. Oiga, señor Laureano, ¿qué me trae hoy? Siempre ha habido un espíritu en nosotros de comprar y vender, y así puso una tienda en el pueblo. Si se hubieran ido a Madrid, hubieran puesto, seguramente se hubiera ido muy bien en la alimentación. Y entonces, digamos, ellos al quedarse aquí, pues se quedaron un poco estancados. Yo, cuando vi que aquí cochinillos ya no me producían los suficientes para los que yo vendí, pues empecé a abrir mercado por todos los sitios. Y así fue como hemos creado esta empresa. Fernando, en un día de su vida, o durante muchos momentos de sus noches de no dormir, decidió que teníamos que avanzar. Que desde el sentimental, romántico y navideño paisaje de su padre y el mío, con el saco al hombro, había que ir hacia adelante. La sabiduría de Fernando es la sabiduría de un padre listo, poniéndoles una hoja de ruta y un destino a seguir. Este es el camino. Y cuánto daría mi padre por estar aquí viviendo a dónde ha llegado Fernando. Una empresa pequeñita, de un pueblo, de un padre, con un hijo, con una madre, que les preparaba todos los días la hogaza del pan con los chorizos y con los torrenos para que saliesen por los caminos a buscar los cochinillos. Y hoy es una empresa internacional. ¿Cuántos hombres hace falta de esto? Y a mí se me humedecen los ojos muchas veces cuando pienso en eso. Si lo viera nuestro padre, vamos, cuando vienes de muy abajo, eso te parece que está en el cielo. Yo lo que les pido a mis hijos es que lo incrementen, pero sobre todo que lo mantengan. Con todos los que hemos tratado decían siempre que mi padre era mejor. Y yo, mi deseo es que mis hijos sean mejores que yo. Y yo, mi deseo es que mis hijos sean mejores que yo.